A partir de mediados del 2010, ya empezamos desde el Consejo a pedir informes por esta construcción, me refiero a la de Congreso y Belés Arfi, que a todas luces era totalmente irregular. De pronto, llega un pedido para una excepción. Eso fue rechazado de plano por algunos de los concejales y fue muy, pero muy discutido, porque era llamativo que se perdonara semejante irregularidad. Era todo muy sospechoso. Finalmente, en marzo, se aprobó con el voto de los cuatro concejales oficialistas, Ross, Ollero, Moyano y Rossi, se aprobó la excepción, fue un escándalo. Eduardo Rossi, Gustavo Ollero, candidato a concejal hoy, Claudia Moyano y Marcelo Rossi. Ellos cuatro llevaron adelante las tratativas, incluso hay declaraciones públicas de Rossi, que se tomaron un café o tomaban café con Zacarías para ver cómo se mejoraba la ciudad. Eso es muy grave. Y es bueno que la gente sepa y se entere de estas cosas que no son pavadas. O sea, es abrirle la puerta al narcotráfico en la ciudad con lo que eso implica. En el programa lo hemos tenido a Marcelo Remondino, en donde nos ha dicho que hizo una declaración en donde dijo que quien quizás lo podría haber traído a Zacarías a la ciudad era Cristian Sandey. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que Cristian Sandey, al igual que otro funcionario que estaba en prensa, a ver, que no recuerdo, Diego Vejero, se hacían presentes en las discusiones en el Consejo. Incluso se hicieron presentes en la sesión donde se votó con una mirada así medio amenazante. Estaban ahí, no sé en qué papel, la verdad que no puedo determinarlo, pero estaban. Yo no me arriego a decir que son partícipes porque la verdad que no tengo pruebas. Claro. Pero la actitud era de presencia, digamos. Sí. Gracias. 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 Gracias.